¡Fuego a discreción! ¡Puedo con mucho más que eso! ¡A dónde me pertenece! ¡Lo siento, no ha ganado la taza! ¡No me contenta! ¡Muy bien para mí! ¡No nos dan de prisa! ¡No te ríe el cargador! ¡Hola! ¿Vas a algún lado? ¡Estoy moviendo la carga! ¡Puedo con mucho más! ¡Venga, intenta que vuelva! ¡Te venía bien una mano! ¡Gracias por la ayuda! ¡Ajá! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡No podréis pararme! ¡Suscríbete! Asesinato doble ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Jugada destacada ¡Suscríbete al canal!